El 19 de abril de 1937, en el marco de la guerra civil española, el general Francisco Franco unificaba las fuerzas políticas del bando sublevado en un único partido, Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, que sería el partido oficial del régimen durante muchos años. El nuevo movimiento venía a reunir las fuerzas de Falange Española de las Jons, descabezadas desde el asesinato de José Antonio Primo de Rivera por el Frente Popular y las de la comunión tradicionalista, es decir, los jarlistas, los requetes. El cerebro de aquella operación fue Ramón Serrano Suñer, cuñado del propio Franco, que no era ni requete ni falangista, sino democristiano de la ceda. El hecho es que a la camisa azul de Falange se unió la boina roja del requete. Y no tanto por afinidades doctrinales como porque la unificación era una exigencia de la guerra. Había que evitar discordias y peleas como las que estaban desgarrando al partido contrario, el del Frente Popular, deshecho por las pugnas entre socialistas, comunistas y anarquistas. En realidad, ni los líderes de Falange ni los del tradicionalismo eran partidarios de la unificación, porque muchas cosas separaban a los dos movimientos. Falange era republicana, católica pero aconfesional, centralista, mientras que el carlismo por el contrario era monárquico, confesional y foralista. Pero la necesidad de ganar la guerra facilitó el camino. El líder de Falange, Manuel Edilla, terminó detenido y desterrado. Igualmente fue desterrado el líder de los carlistas, Manuel Falconde. Hubo incluso peleas a tiros en el bando nacional por los que se resistían a la unificación, pero otros líderes partidarios del pacto tomaron su lugar. Y así empezó otra historia nueva y otra Falange nueva. Falange de la que muchos falangistas de primera hora abominaron y de la que muchos tradicionalistas de primera y de segunda hora también. Pero el hecho es que se convirtió en la columna vertebral del régimen. Luego, para no ser partido único, se convirtió en algo que se llama movimiento nacional y que nunca nadie ha sido capaz de definir. Yo estoy preparando un libro en el que igual lo consigo, pero en fin, en esas andamos. Norberto Pico, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a ver. Los falangistas pata negra siempre han dicho, habéis dicho, que allí Falange se convirtió en otra cosa que no era. Sin embargo, es verdad que a partir de ese momento toda la política social del régimen es, ciertamente, inspirada por la doctrina social de la Iglesia, sí es verdad, pero muy fundamentalmente falangista y llevada a cabo por falangistas de primera hora como Girona, Reyes y compañía. Y realmente tille de azul el régimen de Franco. Qué bonito. Sí, lo que pasa a raíz del decreto de unificación de 1937 es que, en la propia Guerra Civil, todos los combatientes, todos los partidos combatientes del bando nacional son unificados en un solo partido de siglas interminables, Falange Española tradicionalista de las HONS. Y a partir de ahí, efectivamente, ya es otra organización, aunque siga conservando el nombre de Falange, aunque el símbolo de Falange esté por todas partes, pero ya es otra historia, ya es para otra cosa. Entonces, es verdad que no habiendo una falange, digamos, independiente, autónoma, mejor dicho, una falange autónoma durante el régimen, sí hubo la labor, como tú has dicho, de miles de falangistas en un montón de campos. El campo social es uno de ellos, en el Ministerio de la Vivienda, en el Ministerio de Trabajo, la inspiración falangista del propio fuero del trabajo en la misma Guerra Civil ya denotaba esa preocupación, pero luego también en otros campos, de los cuales se han reído o lo han denostado en los últimos años, pero que yo reivindico también, por ejemplo, la labor de la sección femenina. El otro día recordábamos aquí, por cierto, precisamente eso, es decir, las mujeres del régimen fundamentalmente son falangistas. Mercedes Formica, esta mujer es la que consigue que en el derecho español se iguale al hombre y a la mujer. La labor de la sección femenina en materia de higiene popular es básica. Mercedes Albaxtiller, la vida de Orésimo Redondo es igualmente básica. Realmente hace un trabajo, digamos que es la modernización social española. Es que ahora hay cosas que a lo mejor no las valoramos tanto, pero que en su momento tuvieron una importancia capital. La sección femenina, llevando hábitos de higiene a poblaciones atrasadísimas, consiguió, por ejemplo, que la mortandad infantil cayese en picado. Eso a día de hoy nos parece ciencia ficción, pero eso en su día fue importantísimo. Hay una historia que yo cuento siempre, que es el, o sea, en la España rural, y no solo rural, por cierto, pero bueno, de la época, era costumbre que las madres besaron a sus hijos en la boca, con todas las babas, y la cantidad de enfermedades que se transmitieron, una cosa descomunal, pero esto, esto pasaba en toda Europa. Es que el proceso de modernización de España con la época de Franco es prácticamente coetáneo del proceso de modernización de toda Europa en la posguerra, y en mil historias, en fin, y esta es una de ellas. En la cuestión del higiene, por ejemplo, por cierto, que siempre hay que recordar que el treinta y tantos por ciento de la población en 1936 era analfabeta, el treinta y tantos. De la Europa occidental era el índice más alto del alfabetismo, lo cual también, por cierto, explica muchas cosas que pasaron en la guerra, ¿verdad? Una población absolutamente bárbara. Don Javier Castro Villacañas, hablando de bárbaros. No, no tiene nada que ver. Buenas noches, Javier. Pues estoy de milagro, casi. Pero he llegado porque ya sabes que en Madrid, en estas fechas y en casi todas, es una complicación de… Hablando de la transformación de Falange, después del decreto de unificación estábamos, y cómo se convierte en otra cosa que ya no era la Falange originaria, pero que, sin embargo, tiñe de azul, como dice Carlos Esteban, al régimen de Franco, al régimen en su conjunto. Es que todo el mundo coincide que después del asesinato de José Antonio, pues la Falange muere con él, ¿no? La Falange de José Antonio, pero siguen existiendo falangistas en el régimen de Franco y la labor de los falangistas dentro del régimen de Franco es fundamental. No se puede entender lo que fue el franquismo sin tener en cuenta lo que fue la labor social, sindical, laboral, la seguridad social de los ministros falangistas que convivían, cohabitaban políticamente con otras familias que estaban dentro del régimen, que eran también los católicos, los monárquicos, estaban los militares, los tradicionalistas. Había una pluralidad dentro de la unidad que la daba naturalmente. Ministros falangistas que, de todas formas, eran numéricamente una absoluta minoría a lo largo de todos los gobiernos del régimen de Franco. Es verdad, porque fueron fundamentalmente técnicos y, sin embargo, con un predicamento enorme y, a veces, aquí tengo que deciros, con un cultivo de la figura del ausente, que es en lo que se convirtió José Antonio, no diré que ridículo, pero, hombre, que siempre era fácil tomarse en serio. Yo recuerdo un discurso, por ejemplo, de Cerón Ayuso. Cerón, ministro de Comercio, ¿no? Creo que era Cerón. No, perdón, perdón, perdón. Solís lo contaba el hijo de Cerón. Cuando se dirige a Franco, pues, imaginaos, en los años sesenta y tantos ya, mucha riqueza, mucho desarrollo, todo el mundo con sus corbatas, los militares con sus medallas. Y Solís le dice a Franco, excelencia, esta revolución que vuestra excelencia encabeza. Claro, o sea, su excelencia no puede encabezar una revolución, por definición. O sea, qué cosa más contradictoria que esto. Pero toda esa retórica falangista al final terminaba teniendo un régimen que en la práctica estaba siendo, perdonadme, liberal en lo económico, que no en lo político, pero muy considerado. Es una retórica, Javier, que el propio José Antonio la llevaba en su discurso. Hay que leer los discursos de José Antonio, que tiene luego una fase más política o más revolucionaria, pero al inicio, el discurso de fundación de la falange es un discurso poético. Incluso él utiliza la expresión de, ya está levantada la bandera, defendámosla poéticamente. Alegremente, poéticamente, sí. Y frente a la poesía que destruye la poesía. La poesía que promete, ahí estamos. Pero justamente a ese desfase me refiero. O sea, ese es el lenguaje que en 1933 es el lenguaje del momento. En 1963... Ya, pero eso pasa en todas las transiciones. Quiero decir que yo creo que estamos de acuerdo en que se podrá discutir si era o no necesario, conveniente, pero desde luego fue útil esa asunción de un partido relativamente marginal en la República como base aglutinadora de lo que, bueno, es el movimiento. ¿Qué es este régimen? Pues bueno, pues esto. Que fue útil, digo, el... En fin, el tomar todos estos símbolos y toda la retórica de la ausencia, etcétera. Era práctico. Pero luego, claro, cuando llegan los tecnócratas, ya hay que cambiar, ya es fundamental, ya se ha dado el abrazo con Isinghauer. Nosotros pues no lo puedes quitar de golpe. O sea, pues decir, bueno, ya esto no olvidamos. O sea, que tampoco me extraña el excelencia... Sobre todo también porque hay un buen número de españoles que se han movilizado ya en la idea nacional sindicalista, en la idea de falange, y entonces habría que dejarles sus reductos. Por ejemplo, uno de los que no hemos hablado también es el Frente del Juventudes, del que se decía que era falangista pese al propio régimen, ¿no? Y que a día de hoy también sonaría a chino decir que había cientos de miles de jóvenes que se movilizaban, por ejemplo, para ir al campo a sembrar árboles. La conciencia ecológica, algunos se creen que la han inventado ellos, ¿no? Pero ya digo, ahora suena chino decir que había cientos de miles de jóvenes que se movilizaban para ir a los bosques a plantar árboles. El servicio universitario de trabajo, el SUT, que movilizó a muchos universitarios también y fueron a las minas a trabajar en las empresas, en las industrias, y ahí adquirieron mucha conciencia social también de lo que era la realidad del pueblo trabajador. La verdad es que se hicieron muchas cosas. Yo, como me imagino que esto es un homenaje a José Antonio... Bueno, en tu espíritu, necesariamente. Si yo te dijera que sí, creo que incurriría cualquier supuesto de la ley de la democracia democrática, con lo cual no te diré que sí. Bueno, no, pero en la figura de José Antonio sabes que, bueno, está la cuestión política, el factor político, que yo creo que Norberto y vosotros lo habéis reflejado muy bien, pero él, sobre todo, era un estilo personal y un estilo de pensamiento y él, pues, yo creo que fue novedoso en esta cuestión de intentar llevar a la política también la poesía. Enseguida vamos a hablar, precisamente, de los disidentes de la falange, que es la gente que, además, es curioso porque casi todos ellos proceden del núcleo poético inicial. Vamos a verlo enseguida, pero antes es José Antonio Fuster, en este caso. Claro, José Antonio. ¿Hay alguien que se llama José Antonio? Bueno, eso es un homenaje, José Antonio. No, a mí, en concreto. El otro día cuando estábamos hablando de José Antonio, que, por cierto, creo que fue censurado este vídeo en YouTube, no sé, o algo parecido. ¿Sí? Sí, eso me dijeron, que se cortaba o en algún momento, no sé. Bueno, ¿qué cosas más raras? Yo me leí, lo dije el otro día, yo me leí de las obras completas de José Antonio, las obras completas, me refiero a todos sus discursos, las cartas, todos los, así incluso a las entrevistas y los artículos de prensa. Y es verdad que yo crecí pensando, yo no soy falajista, pero yo crecí pensando, fui democristiano en su momento, Carlos como... Vale, pero Carlos también era memo en algún momento de su vida, tío. Hasta los 30 todo el mundo tiene derecho a ser gilipollas. Digo, bueno, pues eso, eso, eso fue antes de que cumplí 30. Bien, mucho antes, mucho, mucho antes. En aquellos, yo crecí con esa idea de que es verdad que el régimen de Franco no era exactamente, no hubiera sido lo que José Antonio hubiera querido. Sin embargo, leyendo las obras completas de José Antonio, leyéndolas en su extensión, es decir, viendo crítica, viendo críticamente todos los puntos, había mucho, mucho de lo que José Antonio estudiaba. Por ejemplo, la idea del Estado totalitario estaba siempre presente en el pensamiento de José Antonio y no lo escondía, ni sinvergüenza ninguna lo decía. O sea, desvergonzadamente... No, yo no estoy tan de acuerdo ahí. En primer lugar, no aparece en tantos momentos de las obras completas de José Antonio. Yo hablaría de una mención exclusivamente. Y además, lo que sí hay que tener en cuenta es que totalitario en ese momento no significaba lo que después la ciencia política le ha atribuido. Efectivamente, claro que no. Por ejemplo... Sabemos a lo que se estaba refiriendo, es decir, la crítica hacia los órdenes, hacia los sistemas liberales. Sí, eso seguro. Claro. Y el sistema socialista, que era una crítica... Nada sin el Estado. Claro, pero precisamente por ahí es donde José Antonio, a diferencia de los fascismos, no practica el panteísmo estatal. Es decir, tiene frases muy claras condenando el panteísmo estatal, cosa que la diferencia del fascismo, por ejemplo. Sí, pero sí que cuando habla de Estado totalitario, añade un montón de adjetivos y incorpora un montón de salidas, de ramificaciones. Por ejemplo, él pide un espíritu militar. Sí. Sí, lo pide. Igual que pide él... Mitamonghe, mitansol. Mitamonghe, sí, porque le acude muchísimo a la FED. Eso tampoco lo dijo nunca. Pero dice que hay dos formas, digamos, dignas o de entender la vida, que es la vida militar y la vida del clero. Doncel de Sigüenza. Esto nos va a llevar al otro punto. Es decir, ¿hasta qué punto José Antonio es en realidad un teórico político o es un teórico estético? Esa es la cuestión. Y bueno, que evidentemente es un teórico político. Pero si la estética es incomprensible, nada en José Antonio. Es que es lo que más se confía. Ahí es donde yo discrepo. Ahí es donde discrepo. Vamos a discrepar después de la publi, porque si no me van a cortar las orejas, distrape que no puede ser. ¿Orejas? Sí, las dos. Publi. Publi y a la vuelta vamos a ver esta otra cuestión. Es decir, efectivamente con el decreto de unificación, Falange se convierte en otra cosa diferente. José Antonio ya deja de ser una persona de carne y hueso porque había muerto. Se convierte en una imagen, bueno, en buena medida en un mito. Y gente que procediera de la Falange inicial o más o menos inicial, se convierte en los primeros disidentes del régimen. ¿Y por qué? Porque esta historia tampoco se ha contado mucho. Bueno, pues después de la publi la contamos. Estamos de vuelta y estamos hablando de José Antonio con permiso de la autoridad y si el tiempo no lo impide, o mejor dicho, con permiso del tiempo y si la autoridad no lo impide, que de momento no lo ha impedido. Porque lo que me parece absurdo es tener debates actuales sobre personas de la historia sin contar con fuera de la historia. Y en el caso de una figura como José Antonio, Primo de Rivera, hay una historia personal propia y hay una historia también personal, pero que ya no es propia porque es la que otros construyeron, que es la Falange de después de la muerte de José Antonio durante el régimen de Franco. Y estábamos hablando de la cuestión estética, política, etc. Es verdad, y yo ya estoy con Norberto, en que el término totalitario... ¿Tú crees que cuando Franco, el famoso discurso aquel, diciendo un Estado totalitario, sabía lo que quería decir un Estado totalitario, es que era el término de moderno en la época, todo el mundo. Franco era africanista. El problema... Sí podía saber lo que era. El problema, el problema... No, porque el problema en la época era la fragmentación brutal de los sistemas parlamentarios. Entonces la gente lo que estaba... Era lo más importante. Monárquico. Católico. Y monárquico. Pero monárquico creo que estaba dispuesto a... Bueno, a donde yo quería ir. José Antonio no es un teórico del Estado. No. Tú lo lees, no es un teórico del Estado. No. En absoluto. Luego habrá, es verdad, teóricos falangistas del Estado, de tendencia totalitaria como Perromán, por ejemplo. Se llama Perromán, ¿verdad? Sí. ¿Julio Perromán. ¿El del Estado totalitario? Julio Perromán. Eso es, exactamente. Que sí, que lo tratan de teorizar, pero es la post-falange, en realidad. José Antonio era un pensador del tradicional español. Moderno, metido en la década de los 30, pero él bebe de todo lo que es el pensamiento tradicional español. O sea, no es... Y él es un pensador católico, es un pensador que tiene cierta dosis también, aunque cueste oírlo de liberalismo, y luego tiene una querencia romántica y revolucionaria que está presente también en todos sus discursos. Entonces, él, claro, con 30, de 30, 33 años, no pudo desarrollar una teoría completa, ningún discurso político, ninguna teoría del Estado, pero dejó esbozo. José P. Martín. Yo me equivoco yo de P. ¿Habéis hecho alguna vez el experimento mental de pensar cómo hubiera sido una España gobernada por José Antonio? Con la evolución normal, de verdad... Alguien Faldicorta, ya lo dijo él. Era una maravilla. Eso lo dijo él, sí. Dialéctica de puños y pistolas, sí, también lo dijo. No, eso era antes. Bueno, digo, y lo que se fueron. Y lo que se fueron. Usted lee las primeras páginas de aquella faranja estética y aparecen nombres, o sea, Dioniso Riruejo, Torrente Ballester, pero estaba ahí en Entralgo, estaba Toar, José Luis López Aranguren, gente que luego, literalmente, se centrifuga. Dioniso. En el régimen. Sí. Claro, en el régimen. Bueno, si fueron todos poblados. En el régimen de Franco. No, pero uno va al mundo católico, como López Aranguren, católico de izquierdas. Nosotros rojos. Sí, claro, claro, claro. Vamos a verlo. En tiempos modernos también, que es muy bien inagotable, hablamos de este asunto en su momento. Y me parece que ahora era la pena recordarlo, porque esta España, aunque hoy buena parte de la gente no la conozca, existió, y conviene recordar que existió. Y fue así. Hidruejo, Tobar, Lain Entralgo, Vivanco, López Aranguren, son hombres que figuraron entre la élite intelectual del bando nacional durante la guerra civil, los poetas y estetas de Falange, pero que a partir de los años 50, por unas u otras razones, entraron en conflicto con el régimen de Franco y terminaron en la oposición interior, son los disidentes de Falange. Hay que recordar que el régimen de Franco en términos ideológicos era una mixtura de corrientes diversas a las que en realidad solo unía el anticomunismo, su catolicismo y su vinculación con la tradición nacional española. Eso fue suficiente amalgama para ganar la guerra contra el enemigo común, pero una vez en el poder, las diferencias fueron haciéndose cada vez más profundas, sobre todo desde el momento en que Franco optó por una política pragmática que inevitablemente iba a dejar insatisfechos a los falangistas, los tradicionalistas o los monárquicos. En la Falange, que era probablemente la familia más ideologizada del régimen, las disidencias fueron muy tempranas. Primero fue la decepción de los sindicalistas revolucionarios, después la de los poetas. En el entorno falangista funcionaba desde fecha muy temprana una pleiade de escritores que habían construido una estética neoimperial, estrictamente clasicista, en las formas y con un abanico temático muy concreto, el amor, la muerte, Dios, el paisaje castellano, la patria. A esa estética se le llamaría garcilacista, porque tomaba como referencia a Garcilaso de la Vega, el gran poeta soldado del Renacimiento español. Ahí estaban Dionisio Ridruejo, Rosales, Vivanco, Panero, Gerardo Diego, también Torrente Ballester. A medida que el régimen fue alejándose de los postulados falangistas y a medida también que los propios intelectuales de falange se topaban con la áspera realidad, las disidencias se multiplicaron. A principios de 1950 se constituye un grupo informal, el llamado Grupo de Burgos, donde aparecen muchos de aquellos nombres y lo hacen en tono abiertamente disidente. En 1951 se nombra ministro de Educación a Ruiz Jiménez y éste coloca a Lain y a Tobar como rectores de las universidades de Madrid y Salamanca, respectivamente. En las facultades hay ya una generación que no ha hecho la guerra y cuyas expectativas de cambio se estrellan contra el muro del régimen. El malestar estallará en las revueltas estudiantiles de 1956. Para entonces, los antiguos estetas del garcilacismo, los poetas de la falange, son ya disidentes más o menos tolerados. Los descontentos no conforman exactamente una oposición organizada al régimen, pero sí son voces que tienden puentes con los sectores liberales, monárquicos e incluso socializantes. Así irá tejiéndose en la España de Franco una sensibilidad alternativa que aflorará años más tarde en los primeros compases de la democracia. Bueno, como todo eso pasó, hay que contarlo, ahora está prohibido, por eso aquí precisamente lo contamos, ¿no, Roberto? No, iba a decir que escuchando este vídeo, que es un buen vídeo, se ha olvidado de algunos otros personajes del mundo de la falange que sí trataron de ordenar el Estado, el nuevo Estado, desde los postulados de la falange, pero que perdieron la batalla. Estamos hablando, por ejemplo, de Gerardo Salvador Merino. Bueno, es que este va dedicado específicamente a los disidentes. José Luis Armando Merino es el que funda las Centurias del Trabajo, por ejemplo, y todo aquel mundo sindical. Eso es, y que tenía toda una propuesta de construcción del sindicalismo vertical en la concepción que había tenido José Antonio Primo y Rivera, pero que no se pudo llevar a cabo. Y José Luis Arrese también hace una propuesta de ley orgánica, que es la que se enfrenta con el Opus Dei, ganando finalmente el Opus Dei, y las tesis de José Luis Arrese, que estaba apoyada por el Frente de Juventudes, quedan laminadas. Pero sí había una propuesta, sí había un interés político y revolucionario en muchas de las juventudes falangistas de aquella época. Lo que pasa es que es verdad que si el régimen tenía la fachada falangista, es decir, yugos y flechas por todas partes, camisas azules a doquier, el contenido político, progresivamente, además, cada vez se iba alejando más de los postulados falangistas. Sobre todo a partir del momento en el que, por razones fundamentalmente de desarrollo económico, España se convierte en un país capitalista. Eso y el final de la Segunda Guerra Mundial. El final de la Segunda Guerra Mundial, creo que el nuevo régimen trata de apartarse de una visión que pudiese llamarse fascistizante. La pregunta es, ¿qué queda? Siempre queda algo, siempre hay un residuo de algo. ¿Qué queda de la falange o de cómo se aplicaron aquella teoría estética o política, que todavía no hemos discutido, ya lo discutiremos en otro programa, pero qué queda ahora mismo en España de eso? ¿Qué queda en nuestra legislación? ¿Qué queda en nuestros justos? ¿Qué queda? Pues yo creo que más bien poco. Yo creo que más bien poco porque, aunque se habló de la transición que era de la ley a la ley, poco a poco se ha ido deconstruyendo. Incluso, por ejemplo, en el mundo del derecho, en el mundo del derecho laboral, donde la impronta falangista era muy importante, se ha ido laminando todo. Laboralistas, todos los laboralistas eran de falange en los años 70. Los que no eran del PC, que eran minoría, eran de falange. No sé cómo decía Fox Ayer, nuestros bolcheviques. Sí, pues recuerdo a mi maestro Miguel Ángel García Brera, por cierto, que en paz descanse. Incluso, por ejemplo, los precursores del cine social, por hablar de cultura, los precursores del cine social en España también eran falajistas. Es una película formidable. Y sobre todo que da un estilo de pensamiento, que da una semilla que está ahí sembrada y que yo creo que a lo mejor nadie sabe lo que puede pasar en el futuro, que a lo mejor florece. No de la misma manera ni de la misma forma, pero sí de distenta. Y estas imágenes que habéis traído de ese grupo de poetas, claro, mi tío Demetrio fue director de la revista Garcilaso, formó parte. Él se dedicaba sobre todo al soneto. Yo traía aquí, Javier, varios poemas, pero sé que vamos mal de tiempo. Yo creo que con que leas uno ya va a ser un hito en la televisión mundial. Bueno, pues voy a leer uno, como decían en el programa ese de radio, me permite leer un soneto. Dice, si es cortito. Eso fue en Eves Herrero. No, pues voy a leer un poema de mi padre, ya que estoy aquí, pues aprovecho la circunstancia. Y entonces de mi padre, de Antonio Castro Villacañas, escrito en el año 2000. Además se llama Aniversario, noviembre del año 2000. Solo existe la paz después de la esperanza. Debemos caminar, decía la cabeza. Fueron los sueños quienes movieron los pasos. Del hombre muerto aprendimos las lecciones. Solo resurge la semilla sembrada. Solo renace lo que previamente muere. Solo alumbra y calienta la zarza que se quema. Acércate al sembrado, al sepulcro, a las cenizas. Ese es el lugar, el punto de partida. Ponte en marcha otra vez. Camina. El mundo nuevo está siempre delante. Pon tu mirada lejos. Busca otra paz. Una esperanza nueva. No sabe usted qué orgullo da poder dirigir el programa más friki de la historia de la televisión. Javier Castro Villacañas, mil gracias. A vosotros. Gracias por lo que me toca por friki. Lo dice por Carlos. Lo digo por la lectura de un poema, que es una cosa que no se ve aquí desde los años 80. Si el otro día tú cantaste una canción. El otro día recitaste una canción. A los pueblos nunca los han movido más que los poetas. Más que los poetas. Eso también es José Antonio. Señores, mil gracias. Gracias. Seguiremos, porque hay mucho más de lo que hablar, efectivamente. Así que, si vosotros tenéis impuestos, nosotros aquí seguiremos contando para hablar, por ejemplo, de por qué cuando se plantea la transición, el rey y sus apoyos, Juan Carlos, no echa mano de los grandes cerebros liberales del régimen, Areilza, Franco, etcétera, sino de la generación más joven del movimiento nacional, con la camiseta azul todos. Martín Villa, Rosón, Suárez, en fin, claro. ¿Quién está más cerca del socialismo? Pues no lo sé. En fin. Esto lo voy a hablar también. Señores, mil gracias. Gracias.